Y vamos a reflejar sobre por qué estamos aquí en esta noche. Vamos a pensar en el nacimiento de Jesús. Y así como nos dice San Mateo que habla de su nacimiento, vamos a meditar en estas palabras. San Mateo capítulo 1, versículo 18, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado a María, su madre, con José, antes que se contase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en eso, era así un ángel del Señor, le apareció el sueño y le dijo, José, hijo de David. No temas, recibí a María, su mujer, porque lo que en ella es entendado del Espíritu Santo. Y dará a Dios, dijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una Virgen con seriedad, y dará a Dios único, y llamará a su nombre, Él más no es. Y que traducido es, Dios con nosotros. Y despertándonos, Él el sueño hizo, como el antes del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre, Jesús. Con ustedes, este chocazo. ¡Gracias!